Ya ayer se dio a conocer el informe que se presentó. Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones. Es que tienen todo el derecho los padres y las madres a inconformarse, tienen todo el derecho. Y lo comprendemos, porque son sus hijos. Pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!